En defensa del Pastor Bullón, mi colega el Pastor Bullón nunca supo que la Iglesia Adventista, su iglesia querida, era una cochina. El Pastor Alejandro Bullón nunca supo que la Iglesia Adventista era una sucia. Alejandro Bullón nunca supo que realmente la cochina a la cual él estuvo pegado todo el tiempo era una organización financiera inescrupulosa norteamericana. Y estoy seguro que esto es así porque yo también tuve pegado a esa sucia cochina llamada Iglesia Adventista Séptimo Día. Y yo nunca supe que la Iglesia Adventista es una organización inescrupulosa. La Iglesia Adventista lo único que le interesa es dinero, dinero, dinero. Por eso la cúpula vive en paz firmando cheques de 50 millones de dólares, 10 millones de dólares, vací como sin nada. Porque permítame decirle, yo que viví en la cúpula de la Iglesia Adventista, ahí se manejan los millones como sal y azúcar en el colmado de la esquina. Es amigo, pero mi colega el Pastor Bullón nunca supo que realmente él pertenecía a una sucia cochina. Y qué tristeza, pero él todo el tiempo ha defendido una organización financiera inescrupulosa norteamericana que no tiene nada, absolutamente nada de amor. En la seta de Alejandro Bullón, el amor es nulo.